Este jueves se realizó la final de la zona escolar 043 del concurso anual de cuentacuentos organizado por el sector 6 de educación en coordinación con el Club Rotario, en las instalaciones del Colegio Andes de Mazatlán. En este concurso los niños participantes acompañados de escenografías y caracterizados narraron un cuento inédito elaborado por el taller de escritores de cada grado escolar. Es una familia demasiado rica, solo quedé infeliz. Esas parejas nunca se quisieron, pero se casaron solamente por el dinero. Tenían una hija demasiado caprichosa, le daban todo lo que querían, pero ella no era feliz. Y un día le dijo a sus padres, ¡Papá! ¿Qué quieres hija? ¡Papá! ¡Yo no soy feliz! En la final de la zona escolar 043 participaron alumnos de 18 colegios particulares, en las dos diferentes categorías que son inicial y avanzada. En cada una de las categorías se seleccionará al primer lugar, el cual pasará a la final del sector 6 de educación como representante de la zona escolar 043. En esta edición, los cuentos participantes están bajo el lema Sé la inspiración, proporcionado por el Club Rotario. La principal característica de los cuentos de este concurso es fomentar los valores en los niños, así que los concursantes abordan valores como la responsabilidad, la empatía, el respeto y el apoyo a personas con necesidades especiales. Max era muy feliz, saltaba, corría muy rápido, era el más veloz de todos y cuando sonreía transmitía alegría a cualquiera. Estaba preparándose esas hermosas y blancas patitas para la carrera anual del Valle de Florencia y así poder ganarla. Pero algo terrible pasó. Una noche, Max decidió salir a buscar un alimento para completar su cena. Y de pronto, ¡pras, tras! Una terrible trampa lo atrapó. El realizar este tipo de concursos y actividades permite a los niños desarrollar características de escritor e intérprete. Expresen sus sentimientos y emociones a través de la escritura, además de que disfruten la lectura. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Paola Toledo. Gracias. 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 Gracias.